Yo lo que percibí es que su trabajo le gusta, conoce su trabajo, su marca y el porqué de las cosas, y me pareció, como tú has dicho, muy buena persona y un tío muy pasional por lo que hace. Y pendiente de los puntos de venta, va a las tiendas, el otro día incluso un almozara, Fernando Murillo, colgó un reel que fue él a reponer allí, o sea, a hacerle un pedido, le estaba colocando las barritas en la tienda, o sea, que bueno, pues da gusto trabajar con gente así. En la sección, hoy conocemos a Fernando Murillo de Ciclos Almozara, que ya le he mencionado, que bueno, que la mayoría le conoceréis, tiene un canal de YouTube, tiene una tienda que es Ciclos Almozara en Zaragoza, y bueno, le conocimos personalmente en la Rioja Bay Race el año pasado, y bueno, pues siempre está ahí al pie del cañón. Y quería destacar, es su estilo en YouTube, pues es estilo directo, se muestra cómo es, y bueno, pues es un gran tipo, espontáneo, eso es. Y lo que quería decir eso también, valorar, porque él se hace sus vídeos, le ayuda, bueno, pues imagino que es su mujer, se hace los vídeos, se edita, tiene un montón de vídeos de trucos de mecánica, Tiene uno, por ejemplo, que nosotros al final se nos quedó pendiente, pero os recomiendo desde aquí, por ejemplo, el engrase del embrague de los cambios Shimano, que lo desmonta ahí pieza a pieza, y lo muestra, tiene vídeos de carreras, se ha pegado una temporada de ciclocross, ahora el tío que le da bien y ha pillado podios ahí en ciclocross. Y yo ahora me voy a poner en plan Antonio Ortiz, sí, 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 pero a ti lo que te gusta es el potro que tiene mecánico. ¡Ostras! Pues estuvieron... No hemos hablado, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un potro ahí súper chulo en la tienda, y le conozco además bien porque estuvieron... Bueno, eso no lo sabes, Antun. No, 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 qué vaca. Pues es que han estado en la tienda nuestra, en bicipieras aquí. Sí, te lo hemos dicho, sí. Lo del potro. El potro, el potro, yo lo he visto físicamente de la marca EZOR, EZZOR, ¿vale? Podéis echar un vistazo. Y tiene un potro eléctrico para bicis eléctricas, para bicis normales, que se maneja muy bien, y además está muy bien de precio. Y hago un llamamiento, vamos a ver, va a haber alguien mejor que Charlie, que os vaya... Alguien mejor en el mundo, mejor que Charlie, que tenga un potro como vuestro mecánico, aparte de Fernando Murillo de Ciclos Almozara. Vais a tener a los dos mejores mecánicos de España, con un potro mecánico, enviarle a este chico un potro mecánico. Yo lo quiero ver, ¿dónde está? ¿Cómo puedo verlo?